Viene con todo, nominal pin solo una y dice, ahí nomás El vino dijo, eh, que usted bailaba, eh, que el vino dijo, eh, que usted bailaba Por eso yo, eh, polimitaba, eh, por eso yo, eh, polimitaba Y a bailar, agarra a tu pareja y aprieta Suelta, que la flecha bulla Y a bailar, eh, a bailar, eh, este, el corazón, eh Olíbanle, eh,aje, no nace, eh, este sido, eh, olíbanle Gracias, neneita, eh, lo vacilio, eh, my bumacé, eh, lo tragote Aquí en Galapas, eh, lo vacilio, eh, en Parraquilla, oh, eh Yo lo bailé, en Santa Marta, yo lo gocé, en Cartagena, lo vacilé, allá en Miami, yo lo bailé, en Nueva York, yo lo gocé. No va a llorar, no va a llorar, no va a llorar, no va a llorar. No va a llorar, no va a llorar, no va a llorar, no va a llorar. Uyuru, ayaralá, ayaralá No va a llorar, no va a llorar Am indicate pa' la guerra Am indicate pa' la guerra Am indicate pa' la guerra Uyuru, no llorá No lloro no lloro, no lloro 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 Y como es y como fue y como es pero baby Perojarita virita paquipa 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 Troma, yo tuyo eh Marchando Toma, Toma, Toma Con tuyo, baby Cinturita, cinturita Calerita, calerita, calerita Cabecito, cabecita Amnita Cabecito, cabecito Cabecito, cabecito El corazón No me voy a ir Yo lo voy a hacer Eres y vos No me voy a ir Esa lenita Lo vacilé Mi comandés Lo trajo usted A la familia Lo trajo usted Para que baile Aquí en Calama, no traje yo Ya es alcalde, ya agradezco yo Por traernos a vacilar La nómina, hasta el lunes yo Ay, no lloro, no lloro No lloro, no lloro No lloro, no lloro No va a llorar, no va a llorar No va a llorar, no va a llorar Ay, no lloro No lloro, no lloro No lloro, no lloro No va a llorar, no va a llorar No va a llorar, no va a llorar Y cómo es, y cómo fue Y cómo es, y cómo es Ven a bailar Dime, pero ahorita Cuidado que te coge el tiburón ¡Que pase el tiburón! ¡Que pase el tiburón! Lucha